Yo y mis pares estamos acá para dar lo que hay que dar Por sentimiento, locura y pasión se nos ve de negro vestidos Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional Vamos muchachos, una verdad, cantemos todos así escuchan bien Los tajeaditos que venden perdón, los tropicales y los ciberstones Y esa señora de la televisión Soy metalero por propia elección, no me rompa las bolas oficial A fondo blanco estoy festejando lo mejor del heavy nacional A ver muchachos, una vez más, cantemos todos así escuchan bien A ver muchachos, una vez más, cantemos todos así escuchan bien